Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Y me vine a Mazatenango a vender al carnaval, pero me encontré a este señor y me dijo que le hiciera favor de dejarle esto a su novia, pero estaba con otro. Miren, le mandó el muchacho que está allá, el de Somerero, le mandó ese peluche. Señor. No, es que él me dijo que se lo viniera a dar a usted. No sé, yo solo se lo estoy dando, yo no estoy haciendo nada. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Tome, hombre, ahí se lo dejó. No respete, por favor. ¿Ah? Vos, pero, decirle a él, a mí no me digan nada. Lo que ocasionan ustedes y mi familiar de ellas son ustedes. Tome. Yo no estoy haciendo nada más. Ay, Dios, yo llamo a la policía. Llámela. Yo llamo a la policía. Ya lo vio lo que hace. Ya lo vio solo por no recibir esto a usted. Ya lo vio lo que hace usted. Uno pelea con la gente. Sí, pero es que si no, no me van a pagar. Va, págueme usted, pues. Va, págueme usted las dos burbujas. Ya lo vio, pues. Yo no. Llámela a la policía. Yo no estoy haciendo nada malo. Ahí le dejo. No, pero si se lo está dando. Es que si no, no me va a pagar, no me va a pagar mis burbujas. Usted reciba. Tome, se lo regalo. Ahí va. No se enoje, pues. Regálame una sonrisita para la cámara. La mira con cariño. No se enoje, es decir, 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 no soy nada. No se enoje, está bueno que sea defensora. No se enoje, está bueno que sea defensora. No se enoje, estoy enoje, está bueno que sea defensora.